lo que queremos, porque por comer lo que queremos sin disfrutarlo y nos cargamos un montón de kilos en sí entonces, yo que tengo que hacer aumentar el beneficio de comer aumentar el placer de comer primero me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo definitivamente bueno, llego a dormir y almuerzo, me siento tranquila, me preparo mi mesita y ahí empezar a darme cuenta sabor, textura, aroma y temperatura ¿por qué? porque normalmente a mí me ha pasado y a veces me pasa de hacer, por tener cosas que hacer sentarme y hacer, tres bocados cosas de decir, bueno, ya terminé, listo saco el plato, lo como en la mesada y termino ahora el almuerzo, eso no está bien eso no está bien, porque volvemos a lo mismo, no registro es un segundo no sirve, eso a mí no me sirve ¿qué me puede pasar? que a la hora y media esté otra vez desesperada buscando ¿qué comer? ¿por qué? porque para mí es como no haber comido, entonces yo tengo que tomarme ese ratito para comer el cerebro tarda 20 minutos en registrar, en dar la orden de saciedad, entonces si yo me como una manzana y tardo 30 segundos en comerla es como que quiero seguir comiendo, que es un poquito lo que pasa cuando uno pierde ese control, ahora si yo esta misma manzana, que no la vamos a hacer me la trozo, la corto en pedacitos, me siento y me la llevo aunque me vaya al lado de la comida, me llevo al mate y me llevo un plato con un montón de pedacitos de manzana, lo voy comiendo despacito, le doy el tiempo necesario para que mi cerebro registre el acto de comer eso lo tenemos que hacer siempre siempre, siempre a que uno a veces le parezca tedioso pero acá lo que vamos a buscar es resultados y para tener buenos resultados tenemos que trabajar para nosotros no hay vuelta los demás si quieren comerse la manzana de bocados que la hagan, yo no tengo que comerla despacito porque es lo que a mí me va a beneficiar para bajar y para mantener el peso y acá tenemos que priorizarnos no hay vuelta los demás que hagan lo que quieran nosotros tenemos que priorizar ayuda a controlar la porción porque cuando nosotros a veces comemos rápido en bocados grandes vamos a querer más entonces si yo puedo tomarme mi tiempo cortarlo en pedacitos yo voy a mantener lo que tengo que comer, mi porción yo me río porque a la mañana yo ahora estoy desayunando con frutas y tengo a mi perrito entonces le corto supongamos un cuarto de manzana porque cuando viene con la manzana se le ponen la entonces yo digo miren lo que es saben que hago la corto y se la corto re chiquitita para que le de más tiempo a comerla porque entonces no me pide más por rayos está tan flaco pero fíjense como yo le estoy haciendo a él lo que tengo que hacerme para mí porque yo a él si yo a él le corto una tajada y se la doy eso sí y se la trago ya está pidiendo más automáticamente entonces yo se la corto chiquitita se lo pongo entonces está un buen rato del que te del con cada pedacito comiendo y tarda más eso mismo tenemos que hacer para nosotros exactamente lo mismo lo voy a traer a poquito exactamente lo mismo necesito un ayudante que me ayude a a cortar una manzana ven y ven que vos se desperta en platos en platos gourmet les traje para que miren los platos fíjense lo que es plato de postre y lo que es un plato de playo que pasa si yo pongo esta manzanita acá y esta manzanita que pesa exactamente lo mismo en este plato yo le doy a Mónica a este plato y le doy a la compañera a este plato visualmente ella va a decir y esto ¿verdad? como pasa en los platos vieron que le dicen esas porciones en esos platos ¿a qué voy con esto? que la misma porción en un plato chico parece más y nosotros lo que necesitamos es que las cosas parezcan mucho no puedo servirme un plato y poner un plato y decir pon esta manzanita porque yo le doy a alguien esto y va a decir y esto pero en cambio si nosotros vieron a Betty prepare un plato por favor ahora Betty va a preparar ese platito de cómo tenemos que prepararnos por ejemplo un desayuno o un postrecito me encantó el que hizo Anita que mostró la manzana le puso las pasitas de uvas el yogur un platito espectacular entonces ¿es distinto o no es distinto comer una manzana así que no dice nada a un platito preparado con todos los gajitos preparados con el yogur es muy distinto a la vista porque nosotros lo que necesitamos justamente es que eso sea que eso nos lleve un tiempito que en todo un día 15 minutos no nos van a jorbar el día digamos no me va a beneficiar muchísimo termino de comer esa manzana cortadita y yo voy a estar satisfecha totalmente muchas veces hasta no llegamos a comer esa manzana entera porque al comerla despacito yo voy a saborear cada porción y llega un momento que a lo mejor ya tengo la onda de saciedad y lo quiero seguir comiendo la porción y genera un persistente recuerdo anti hambre ¿esto qué significa? que yo tengo que registrar como volvimos a decir el acto de comer cuando mi cerebro lo tomó ya comí listo ya está yo puedo pasar tranquilamente hasta la próxima colación sin pensar en que tengo hambre cuando yo empiezo a la media hora tengo hambre tengo hambre tengo ansiedad qué sé yo es porque no se registró el acto de comer entonces tengo que aprender a indicar la miseria pero es lo que ya comí que ya termine de comer bueno las técnicas básicas hacer silencio observar hacer que se huela el aroma de lo que vamos a comer imagínese comiendo hágalo lentamente deposite los cubiertos si yo te doy a la compañera este plato y a ella le doy esto a la vista inclusive no es lo mismo a esto le podemos agregar un poquito de gelatina de queso blanco no es lo mismo necesito de un corante y un minuto de microondas y la fructosa de la manzana vuelve la fruta más dulce es lo mismo pero a la vista es distinto totalmente diferente yo tengo que lograr decir bueno y fíjense que estamos hablando de una manzanita pero si a mi me sirven este plato y todavía si lo puedo decorar un poquito más mejor que van a elegir ustedes tienen esto o tienen esto que van a elegir sin duda entonces eso es lo que los dos tenemos que lograr es complicado no es un hábito agarro y corto chiquitito y la manzana le pongo un poquito y ya está es rápido yo tengo que acostumbrarme a aprender a comer de esta manera y que estoy sirviendo la manzana mastico enfocado en el proceso el proceso de masticación yo necesito masticar hasta que la comida esté suavecita ¿cuántas veces no les pasó que tragan les asienten que el pedazo les raspa todo? porque ni siquiera lo mordimos tres veces la ansiedad la ansiedad las cosas sobre todo un turrón una barrita no hacen lo tragan y todavía hacen así porque decían ay Dios me raspo todo lo ideal ¿cuál es? lo ideal ¿cuál es? que yo trague cuando ya esté hecha una pasta yo le tengo que ayudar a mi estómago a hacer la digestión ¿dónde empieza la digestión? en la boca entonces tengo que masticar masticar hasta disolverlo lo más que pueda y así les traigo el sabor ¿por qué? porque en el estómago yo no les traigo ningún sabor entonces si yo agarro un pedazo de barrita un pedazo de turrón un pedacito de manzana lo incorporo en la boca y a dos segundos lo tragué yo ya no le siento más sabor a nada pero a mí me quedó el saborcito entonces ¿qué pasa? quiero más me agarro otro pedazo lo vuelvo a tragar en dos segundos quiero más yo tengo que mantener el sabor en la boca porque lo que nosotros buscamos es eso entonces tengo que darme ese tiempo ¿pero cómo lo damos? pensándolo porque si no es muy automático lo que hacemos piensen que el acto de comer es algo que lo tenemos incorporado como algo totalmente automático entonces yo tengo que pensar en masticar mucho no lo hago automáticamente no al contrario lo que hago automáticamente es masticar muy poco hago tratará listo ¿no viene a la gente que se pone unos pedazos así? uno puede creer cómo se come semejante pedazo ni siquiera mastica ni siquiera lo tragar o lo tragar tal cual entonces mi cerebro ¿qué sintió? nada que no comí nada entonces quiero seguir comiendo es un proceso que cuando uno se acostumbra a comer de esa manera enseguida logra la saciedad ustedes hagan el ejercicio de comer algo rapidísimo y de comerlo paulatinamente despacito y van a ver como no llegan quizás a comer el plato entero porque es como que ya sentimos la sensación de saciedad es muy similar es muy similar a la gente que degusta un vino por ejemplo no es lo mismo agarrar un tetra y mandárselo de una que agarrar un vino y bueno o una taza de café que uno la huele siente el aroma del café lo va saboreando que si yo agarramos una taza de café y ya no está ya está no es igual pero que pero que es lo que pasa lo hacemos tan automáticamente por la forma que uno vive por esa rapidez que queremos hacer todo que tenemos que prestarle atención el acto de comer tiene que ser un acto pensado absolutamente para nosotros para nosotros ya lo hicimos mucho tiempo sin pensar el hacerlo sin pensar nos llevó a cargar un montón de kilos entonces ahora tenemos que cambiar tenemos que hacerlo consciente el comer consciente es lo más es la base del plan de alimentación el comer consciente el darme cuenta que comí bueno seguimos hay un método que se llama stop que justamente es aplicar un poquito lo que venimos hablando utilizando las primeras letras de la palabra stop dice la S de sabor con el primer bocado usted disfruta totalmente del sabor de su comida es el primer bocado que a mi me va a dar el sabor absoluto porque yo mientras tanto no lo tengo lo estoy preparando bueno listo ese primer sabor ese primer bocado tengo todo el sabor presta atención a los cambios que aparecen durante su masticación mastique lento y trague solo cuando el bocado esté totalmente suave clasifique los sabores dulce agrio salado etc hoy no tenemos tiempo pero vamos a hacer un ejercicio después donde les vamos a dar determinados alimentos y van a ver que a lo mejor encuentran sabores que nunca ni lo pensaron algo que a lo mejor vienen comiendo habitualmente porque no nos detenemos a tratar de dilucidar que sabor tiene es así lo hacemos tan rápido tan automático la té de trayecto con el segundo bocado lleve a su mente a través del viaje de alimentos hacia su interior sienta plenamente el trayecto por la garganta hasta el estómago o de observación con el tercer bocado haga una auto observación de como comen de como me senté de como tengo mis manos y que hice con los cubiertos ustedes saben que lo que sugiere siempre el doctor es que uno corte un bocado lo lleve a la boca y apoya los cubiertos yo siempre lo comparo como cuando uno va a la casa de alguien que no tiene confianza ustedes cuando van a la casa alguien que no tiene confianza ¿cómo comen? ¿comen? ¿comen? ¿no? ¿comen? ¿no? ¿despacito? ¿viste? ¿no? despacito cortan tanto para que les dure si les gusta mucho porque son incapaces de pedir otra porción ¿no les pasó? ¿de decir ¿querés más? no, no gracias porque te da vergüenza después yo digo en ese momento uno corta despacito esto es una señorita muy bocadito de casi muy vieja y lo hacemos capaz que estamos en casa lo agarramos así y comemos tres meses no hay que siempre estar como si estuviéramos en la mesa de mi telegram ni más ni menos comiendo despacito o sea no comiendo si claro eso es un ejercicio colocarse un espejo no, me tocó ir a un lugar que tenía una barra y el espejo y yo no había por eso te molestó verme comer claro claro yo tenía teníamos un compañero en un alco que él se controlaba cuánto tiempo tardaba entonces por ejemplo la primera vez comía normal y dice uy tardé 14 segundos entonces él trataba de ir superando eso y tratar de estirar un poquito más decir bueno no ahora lo voy a tratar de hacer en 25 segundos y de a poquito estirándolo porque él se daba cuenta que comía totalmente rápido que creo que es lo que nos pasa a la mayoría si nosotros no le prestamos atención automáticamente vamos a comer rápido no es que vamos a tener este proceso incorporado no, lo tenemos que pensar el comer así despacito bueno acá estaba el tema del espejo si tiene un espejo uno lo puede utilizar como para observarse por eso digo que a veces el observarse más que el que un espejo no nos gusta no nos gusta demasiado porque nosotros como todos no nos vemos a nosotros otro buen ejercicio es observar en un restaurante cómo come una persona delgada y cómo come una persona obesa eso es todos los domingos me llaman no faltar eso es terrible eso es terrible es así y habla y deja los platos come franco se enfría la comida si, si, si termina la comida claro claro, claro no importa y si tiene que dejar un pedacito lo deja lo deja que nosotros lo que queremos es no dejar absolutamente nada las conductas son distintas yo dejé también exactamente exactamente hay que aprender a sentir si sentimos saciedad así que en dos pedacitos no comerlo más es un ejercicio que lleva su tiempo pero se ve que lleva muchos beneficios el decir bueno, realmente tengo saciedad del otro bocado que vendría a ser el de pausa con el cuarto bocado agregué una pausa extra antes de poner la comida en su boca durante la mordida realice otra pausa breve lo mordí tardo en masticarlo hasta que se haga blandito cuando haya terminado de masticar agregué una nueva pausa antes del siguiente bocado esto enlentece y ayuda a que el cerebro registre en eso enlentecerlo muchas veces me va a pasar que yo digo la verdad que ya no tengo más ganas de comer nunca les pasa que van a un lugar o a una fiesta les sirven un primer plato y el segundo tarda un montón y cuando viene nunca se escucharon diciendo a mí ya se me fue el hambre es tal cual es exactamente así o si uno va a una casa y le sirve una entradita y el asado sigue y cuando ya llega y a mí ya se me fue por completo el hambre es tal cual es tal cual a los 20 minutos yo termino de no tengo más apetito entonces yo lo tengo que hacer el proceso lento para decir bueno ya está ya terminé de comer cuanto más rápido lo hago más rápido el cerebro me va a seguir pidiendo alimento entonces ese es el ejercicio que nosotros tenemos que tratar esos 20 minutos es el tiempo que el cerebro necesita para registrar lo que está comiendo una vez que pasamos ese tiempo es como que el cerebro te manda una sensación de saciedad ya está es como que pasa ya pasa y listo ya no tengo más apetito pero si yo no lo trabajo todos los días y como en 5 minutos y bueno como que comí esto y estoy mirando a ver que puedo seguir picoteando porque es como que no cerró ese círculo de comer en cambio si yo me doy mi tiempo empiezo con la sopa o el líquido o la gaseosa sigo con la ensalada despacito después voy a mi plato lo más probable cuando llegue a la fruta diga esta la voy a dejar para la colación porque es como que ya no tengo más apetito entonces voy a dejar la fruta para la colación ustedes pruébenlo esta semana de comer consciente de comer pensando en lo que estamos comiendo tratar de sacarle sabor a la comida de saber si realmente me gusta o no me gusta porque a lo mejor estoy comiendo algo que no me gusta demasiado y me lo como igual y no si realmente algo no me gusta tanto no lo tengo que comer a mi me pasó la otra vez que no se si le contaba a las chicas me preparé pechuga con queso crema a mi queso crema solo no me gusta entonces le pongo mostaza no me pregunte por qué se me ocurrió ponerle tomate ya cuando lo vi dije no me gustó lo probé y dije no me gustó y no lo comí realmente no lo comí porque me di cuenta que no me gustaba esa mezcla que había preparado y bueno después lo terminé tirando la verdad pero no me lo iba a comer porque lo había preparado sinceramente cuando lo probé y eso que lo hice yo no me gustó ni me gustó si lo comés tampoco lo registrás no como no te gustó ya no me gustó a la vista porque tiene mucho que ver lo que nosotros vemos para comer ya no me gustó porque ese color no me gustó cuando lo probé comité de boca y dije no la verdad yo misma dije esto no me gusta entonces lo dejé hay que degustar esto no lo dejé ¿tengo probar? ¿tengo probando? otra cosita vamos a poner la misma cantidad de rodajitas de manzana en un potecito y a la misma cantidad le vamos a agregar gelatina para que ustedes vean lo que es una porción sin gelatina y una porción con gelatina la gelatina es pura y justamente agua saborizada así que podemos agregar y debemos agregarle gelatina a la mayoría de los alimentos que comamos ¿por qué? porque además tiene color y a nosotros el color nos atrae entonces tenemos que hacer un postrecito rico la señora a veces especialista en un postre que lo han visto en internet que no es pura gelatina con una fruta y no se imaginan lo delicioso que es el postre no se me lo jura o sea vamos a probar porque querés una media porción ahora pone tres gajitos cortaditos acá tres o no acá le podés mandar media manzana sí, sí, sí pero no importa yo para que vean lo que es con gelatina y lo que es sin gelatina así como yo le corto a coquito sí pero comida come lo que mirá no llegaron no llegan a comer ahora poneme tres acá tres acá exactamente miren a ver a ustedes les parece ustedes fíjense esto y esto acá tenemos tres rodajitas de manzana acá también tenemos tres rodajitas de manzana si yo tengo esto y yo les digo a ver pasen elíjanse uno ustedes cuál elige otro sin duda fíjense la diferencia fíjense la diferencia miren cuál elige yo les digo elíjense el que más te gusta este fíjense entonces la gelatina como dice la señora Betty tres litros en heladera siempre yo estoy apurada tengo que comerme algo rapidito me agarro una fruta media un cuarto de fruta y me lo pongo con gelatina y yo les puedo asegurar que es riquísimo y que da muchísima saciedad la gelatina elaborada más espesa da muchísima saciedad la puedo cortar hasta para simular un dulce de membrillo si quieren o no Betty en bastones en cuadraditos les doy la formita que quiero pero acá fíjense estoy poniendo miren todo lo que quedó acá acuérdense que partimos de esta manzanita miren de la manzana que partimos esto todavía es parte de esa primer manzana acá hay perdón hay más por allá ¿eh? ¿más qué? más manzana por allá se la comieron así es entonces yo qué tengo que hacer engañar a mi madre engañar si yo pretendo seleccionar una colación con tres manzanitas tres rodajitas de manzana imposible ahora si yo me preparo el termo un mate cocido porque siempre la colación es un líquido y un sólido y me preparo me dejo preparada en la heladera este potecito como una colación me sirve perfectamente siempre tenerla a mano siempre tenerlo a mano siempre tenerlo a mano claro queso crema esencia de vainilla yogur yogur lo que se les ocurra fíjense Por eso te digo Y vos fijate, es esto mismo Esta misma cantidad en este pote ¿Cómo se ve este pote? Súper lleno Sí Sí Yogur Yogur bebible Sí, con queso crema no Ponele yogur Yogur bebible ¿Vos te llenas esto de yogur? Sí O te llenas, con el litro de yogur Te llenas la mitad de este potecito Le pones yogur si querés bebible Manzanita si le pones arriba Un copete de queso crema Con esencia de vainilla o canela Lo que sea Claro, pones un poco de manzana No todas Una vez Una la llamó por teléfono No fue en ese grupo Fue en otro Que decía que ella comía yogur entero Y que por eso estaba gorda Entonces le dijo Mirá No conozco a ninguna persona Que haya engordado por comer yogur Por comer yogur Así que Por comer yogur Por comer yogur Lo último Lo último que le quiero mostrar Porciones de fideos en cocina Esto es una taza Y lo que tenemos que comer Como porción de fideos en cocina Anoche a la diaracha Ahora 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 yo les voy a mostrar algo Fíjense si yo No, no ¿Te voy limpiando? No No Tengo que filmar Ahí Antes y después No sirve Eso a mí no me sirve ¿Qué me puede pasar? Que a la hora y media Esté otra vez desesperada buscando Que comer ¿Por qué? Porque para mí es como no haber comido Entonces yo tengo que tomarme Ese ratito para comer El cerebro tarda 20 minutos En registrar En dar la orden de saciedad Entonces Si yo me como una manzana Y tardo 30 segundos en comerla Es como que quiero seguir comiendo Que es un poquito lo que pasa Cuando uno pierde ese control Ahora Si yo esta misma manzana Que no la vamos a hacer Me la trozo La corto en pedacitos Me siento y me la llevo Aunque me vaya al lado de la combo Me llevo el mate Y me llevo un plato Con un montón de pedacitos de manzana Lo voy comiendo despacito Y le doy el tiempo necesario Para que mi cerebro Registe el acto de comer Eso lo tenemos que hacer siempre Siempre, siempre A que uno A veces le parezca tedioso Pero acá Lo que vamos a buscar Es resultados Y para tener buenos resultados Tenemos que trabajar Para nosotros No hay vuelta Los demás Si quieren comerse la manzana De bocados Que la hagan Yo no Tengo que comerla Despacito Porque es lo que a mi Me va a beneficiar Para bajar Y para mantener el peso Y acá tenemos que priorizarnos No hay vuelta Los demás que hagan lo que quieran Nosotros tenemos que priorizarnos Ayuda a controlar la porción Porque cuando nosotros A veces comemos rápido En bocados grandes Vamos a querer más Entonces si yo puedo Tomarme mi tiempo Cortarlo en pedacitos Yo voy a mantener Lo que tengo Que comer mi porción Yo me río Porque a la mañana Yo ahora estoy desayunando Con frutas Y tengo a mi perrito Entonces En platos En platos por mes Les traje Para que miran los platos Fíjense Lo que es plato de postre Y lo que es un plato de playo ¿Qué pasa si yo pongo Esta manzanita acá Y esta manzanita Que pesa exactamente lo mismo En este plato Yo le doy a Mónica este plato Y le doy a la compañera Este plato Ella está comiendo más Visualmente Ella va a decir Y esto ¿Verdad? Como pasa En los platos Vieron que le dicen Estas porciones En esos platos Estos ¿A qué voy con esto? Que la misma porción En un plato chico Parece más Y nosotros Lo que necesitamos Es que las cosas Parezcan mucho No puedo servirme un plés Le corto Supongamos un cuarto de manzana Porque en cuanto viene Con la manzana Se le ponen la Entonces Yo digo Miren lo que sí ¿Saben qué hago? La corto Y se la corto Re chiquitita Para que le dé más tiempo A comerla Porque entonces No me pide más Por rayos Está tan flaco Pero fíjense Como yo le estoy haciendo A él Lo que tengo que hacerme Para mí Porque yo Si yo a él Le corto una tajada Y se la doy Eso sí Trac, trac Y se la trago Ya está Y está pidiendo más Automáticamente Entonces Yo si la corto Chiquitita Se lo pongo Entonces está Un buen rato Dele que te dele Con cada pedacito Comiendo Y tarda más Eso mismo tenemos que hacer Para nosotros Exactamente lo mismo Lo voy a traer a poquito Exactamente lo mismo Necesito un ayudante Que me ayude A cortar una manzana Ven y ven Que vos se despega Lo que queremos Porque por comer Lo que queremos Sin disfrutarlo Y nos cargamos Un montón de kilos En sí Entonces Yo qué tengo que hacer Aumentar El beneficio de comer Aumentar el placer De comer Primero me tengo Que concentrar En lo que estoy haciendo Definitivamente Bueno Llego a dormir El almuerzo Me siento tranquila Me preparo Mi mesita Y ahí empezar A darme cuenta Sabor Textura Aroma Y temperatura ¿Por qué? Porque normalmente A mí me ha pasado Y a veces me pasa De hacer Por tener cosas que hacer Sentarme y hacer Tres bocados Cosas de decir Bueno ya terminé Listo Saco el plato Lo pongo en la mesada Y terminé El almuerzo Eso no está bien Eso no está bien Porque volvemos a lo mismo No registro Es un segundo There we go